Aquí vienen ustedes a Filma Sound Si te caes lo subimos a Youtube Espacio, espacio Voila, así de fácil Uno y dos, son los tres pasos equivalentes al poder llegar a subir ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Está filmando? Sí Siempre tenés que dejar esto acá, que se firme Hay cosas que si pasa un accidente, ya estamos filmados Bueno Bueno, así fue como llegamos a... ¿Le gustó? Sí ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó? ¿Le gustó?